Para convertirle al Ecuador, ojalá no muy tarde, en un país para el turismo, en un país donde la agricultura debería ser mucho más sofisticada, mucho más sostenible, mucho más saludable, donde la agricultura debería merecer un paso hacia adelante en lo que tiene que ver con la agroindustria. En ese camino en el que nos hemos puesto para convertir al Ecuador en una oferta del ecoturismo para los ecuatorianos y para la comunidad internacional. En esa propuesta que le encaminamos al Ecuador para utilizar de mejor forma el agua como un recurso de vida, no solamente para los ecuatorianos, sino para la humanidad. En un Ecuador donde se pueda vivir en un ambiente sano, limpio. En ese contexto, la minería es una piedra en el zapato. Y sobre todo, es una piedra en el zapato no solamente pensado desde el punto de vista ambiental, sino también pensado desde el punto de vista económico, porque la minería es un mal negocio. El propio ministro Javier Córdoba lo dijo el 19 de diciembre a través de Teleamazonas, que en el caso del proyecto Fruta del Norte, dicho por el ministro, el proyecto más grande del Ecuador, o uno de los proyectos más grandes del Ecuador, en 13 años de vida útil, le dará al Ecuador 1.300 millones de dólares. Esto significa 100 millones de dólares anuales. Si nuestro presupuesto general del Estado es de más de 29.000 millones de dólares, ¿qué significan 100 millones? Lo que hemos dicho, entre bromas y en serio, esos 100 millones anuales no le alcanzarán ni siquiera para pagar las sabatinas. Por lo tanto, no es cierto que la minería es la alternativa para el Ecuador. La minería es un mal negocio. La alternativa para el Ecuador son todas las otras actividades menos del extractivismo, actividades que tienen que ver, repito, con el turismo, con la agricultura, con el uso del agua, el uso del recurso enorme que tenemos en las reservas biológicas, que está en la cordillera del fondo, que está en el Yasuní. Así es que vamos hoy, en esta asamblea, a seguir discutiendo estos temas. Era nuestra intención, era nuestro anhelo. Ojalá vengan todos los candidatos a la presidencia de la República para junto con ellos reflexionar estos temas. Ojalá vengan. Y si no vienen, seguiremos en esta lucha. Nos anima. A diferencia de hace 10 años, la clase política no topaba estos temas. Hoy, luego de tantas marchas y tanta exigencia, se está quedando esa frase que nos calificaban de ecologistas infantiles, Correa nos ha dicho muchas veces que somos unos insensatos sentados en una silla de oro y pidiendo limosnas. Pero felizmente, en las luchas de estos últimos tiempos, ha dado como consecuencia, escucho a la candidata Cintia Viteri, escucho al candidato Paco Moncayo, escucho al candidato Guillermo Lazo, hablar de que la minería no es algo que hay que empujar ciegamente, que hay que discutir ese tema. Qué bueno que hayamos logrado poner en la discusión, en el debate nacional, sobre todo de la clase política. Esto evidentemente demanda de continuar en esta lucha, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ya veremos qué nos toca seguir haciendo más adelante. Pero concluyo diciendo, es necesario seguir ese buen ejemplo de Costa Rica, y eso es lo que soñamos. Y por eso nos encontramos en estas batallas. En otro tema, muy aparte de la acción, el movimiento en la parte de Tamora Chichu, aquí en el debate. A ver, nosotros tenemos nuestro candidato en el caso de la presidencia latipúrica. Paco Moncayo es nuestro candidato, y estamos haciendo lo que se pueda, con el propósito, obviamente, de que Paco vaya y pase a la segunda vuelta. Pero también hemos sido muy claros en señalar, si logramos que Paco pase, qué mejor. Pero si vemos que por las razones que sea, no avanzamos en esta competencia, lo más seguro es que haremos lo posible para que haya una segunda vuelta con quien sea. Y entonces habrá que ver para quién corresponde ese voto. Hoy por hoy seguimos batallando, impulsando el nombre de Paco Moncayo, pero también en lo local, los nombres de los compañeros candidatos de Pachacuti.